A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Les presenta Saludo Motero Dos al pecho, uno arriba Quiere decir, lo llevo en mi corazón Y peleo por ustedes, así es Y hoy la pelea fue dura en Bucaramanga Porque los mototaxistas Hicieron algo que no debieron haber hecho Habían operativos de la policía Lárguense, escóndanse Pero se pusieron a pelear A quemar llantas, se pusieron a que los marcaran ¿Y qué pasa? Pues la policía ya grabó los videos De quienes fueron los que quemaron llantas Quienes obstruyeron vías Y por eso, con la ley antiterrorista Los van a coger, los van a judicializar A los que mostraron sus partes íntimas Así, también los grabaron Quedaron grabados en video A los que tiraron piedra A los que retaron a los policías Todo también Porque lo demostraron las partes íntimas A todos los senos Habiendo niñas y habiendo señoras alrededor Ellos querían mostrárselo a los policías Los genitales y todo Porque se desnudaron y le hacían así Pero había mujeres Niños alrededor y niñas Se llama acto sexual abusivo En menor de 14 años Y eso da cárcel Mínimo da 10 años de cárcel Mínimo Es como si usted prácticamente hubiera tocado Hubiera hecho algo delante de un niño Los van a judicializar por eso Y las motos y los carros Quedaron marcados Y van a abrir operativos más duros ¿Qué fue lo que pasó En las protestas en el norte de Bucaramanga? Mi amigo el periodista William Ramírez Los enfrentamientos se registraron A la entrada al barrio Colseguros Donde los manifestantes Lanzaron piedras contra los uniformados del ESMAD Eso no deberían de hacer ellos Porque habemos gente esperando transporte Y además acertaron las provocaciones Mostrándoles sus partes íntimas Al escuadrón antidisturbios En otros sectores como la vía Matanza Se intentó cerrar la calle Quemando muebles, llantas y basuras Solo con la presencia del ESMAD Y la utilización de gases lacrimógenos Se logró recuperar el orden público En esta vulnerable zona de Bucaramanga Por ello, la policía metropolitana de Bucaramanga A través del grupo antidisturbios A través de las fuerzas de control territorial Llega al lugar, restablece de manera inmediata La movilidad Y despliega unas actividades de control Que nos permiten en este momento Decir que se ha inmovilizado un taxi Cinco vehículos particulares Siete motocicletas Se han conducido por estos mismos hechos A la estación de policía norte A cinco ciudadanos Que se encuentran en este momento A disposición del comando A la estación del norte Los operativos hacen parte de las acciones Que las autoridades del área metropolitana Decidieron adelantar luego la reunión del pasado martes Con los representantes del gremio de taxistas Bueno, esa reunión se dio el martes Pero de que la protesta se dio muy fea Eso fue lo que no les gustó a las autoridades ¿Por qué razón? Porque reaccionaron a lo violento Y a lo violento las cosas por las malas no se puede Si tienen una cooperativa que dirige John Melo O tienen una asociación No sé cómo ¿Por qué no buscan algo diferente? Mesas de concertación Para que precisamente no se lleguen a esos extremos Los operativos los van a hacer Porque están enmarcados dentro de la ilegalidad Entonces así las cosas los van a seguir atacando Y se van a incrementar los operativos duro Duro Con policía de todas Van a coger a los que hagan transporte pirata Con las cámaras de seguridad, con todo Bueno, es mejor que compremos una bicicleta Como las bicicletas eléctricas Que no necesitan placa, ni moto Perdón, ni SOAT Ni revisión técnico-mecánica Nada, ni pase Las venden en Bicicletas Milán Y además en Bicicletas Milán Y promoción por estar de aniversario En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos todas las bicicletas Hasta con el 30% de descuento Bicicletas para niños tipo moto De Ben 10 y Cars Bicicletas para niñas Princesas y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita placa, gasolina, ni SOAT Para ir al colegio o a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original para motos Vehículos particulares y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden, manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio En Audiocars No solo vendemos rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Bueno, según lo que dijo Oriente Noticias Del Canal TRO Que dirige mi amiga La periodista Maritza Cuetro Mi amigo Juan Ricardo Gelme Mi compañero de colegio De achillerato municipal De Cúcuta El gerente del TRO Mi amigo Álvaro Quique Delgado En fin Todos los amigos Del TRO Los periodistas Los camarógrafos Ellos estuvieron también En el norte ¿Qué registraron En la protesta? Momentos de tensión Se vivieron en el sector Norte de Bucaramanga Cuando transportadores Informales reaccionaron Ante los operativos Realizados por el área Metropolitana de Bucaramanga Contra la piratería Bloqueamos la vía Porque es la reacción De la vía de los hechos Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos Otra opción diferente A la de la vía de los hechos Nosotros somos Personas trabajadoras Reconocidos por la gente Del sector Que nos aprecian Que dependen De nuestro servicio También nosotros Lo que hacemos Es prestar un servicio A la comunidad Los manifestantes Iniciaron lanzando piedras Y luego con quema de llantas Cerraron la vía Mientras el ESMAD Y la fuerza de tarea Disponible Junto con el COES Disuadieron la protesta Con gases lacrimonios Transegúntes y vecinos Quedaron en medio De los disturbios Yo vivo ahí La última casita Ya para llegar al monte Ya para llegar al monte Vivo yo Cuando los tiros esos duros Salimos muchos Yo me salí Me fui para abajo Y ahora que vengo saliendo Pero yo no quiero entrar allá Porque eso fue Por aquí cerquita Nosotros no somos ladrones Somos trabajadores ¿Por qué hacen eso? El helicóptero de la policía Sobrevoló el sector Para tener el control De la zona Y actuar en caso De nuevos bloqueos En la vía Matanza Las autoridades dieron El reporte De número De vehículos inmovilizados Y personas detenidas Que se movilizado un taxi Cinco vehículos particulares Siete motocicletas Se han conducido Por estos mismos hechos A la estación de policía norte A cinco ciudadanos Que se encuentran En este momento A disposición del comando De la estación del norte Por su parte Algunos jóvenes del sector Denunciaron agresiones Después de varias horas De enfrentamientos Fue restablecida La normalidad en el sector Grave la situación Por esa razón Pues lo que les dije Dieron mucha papaya Los policías ahora No van solo con las armas No van solo con los bolillos No van solo con los escudos No Van Con las cámaras de video Van grabando Y van judicializando A todo el mundo Y antes de que llegue La esmada Hay gente que está trabajando En inteligencia Por eso Desde Todos los lados Los van a judicializar Los van a perseguir Además Lo que me enteré Hay algunos Que quieren lanzar piedras Desde las casas Que están preparando cosas Que están Bueno Están duro Para abrabiarse Con la policía Y la cosa se va a poner dura Si se pone duro Pues yo lo único Que les recomiendo Es que no haya violencia Porque los perjudicados Son la gente Que nada tienen que ver Con el cuento ¿Por qué razón? Porque este fenómeno Se creció Es que está llegando Está bien que sea gente De Bucaramanga Que esté prestando El servicio De mototaxismo Pero es que están llegando Carros de otras ciudades Motos de otras ciudades Han llegado muchísimos costeños Han llegado gente Del sur de Bolívar Ha llegado gente Del sur oriente antioqueño Ha llegado gente Que no es de Santander Y entonces el fenómeno Se está creciendo Y lo mismo va a pasar En Pidecuesta Girón Gloria Blanca La cosa se va a poner fea ¿Por qué razón? Porque los alcaldes Del área metropolitana Se reunieron Y dijeron que iban a competir A combatir fuertemente La piratería William Ramírez Hola buenas tardes Pues hoy los saludo Desde una bicicleta Muy particular Y es que en la ciudad De Bucaramanga Pues se desarrolla La medida del día Sin moto Muchos motociclistas Optaron por utilizar Otro transporte alternativo Como este tipo Bueno Esta nota correspondía Discúlpeme Hay una pequeña confusión aquí Pero esta nota Correspondía A lo que fue El día sin moto Y que esta de la bicicleta eléctrica Es una alternativa Esa la venden en bicicleta Milano Ahora sí ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dijeron los alcaldes? ¿Por qué van a empezar Duro los operativos? Que inclusive Hasta el ejército Parece que va a intervenir Con eso En el encuentro Se celebró el pasado martes En el comando De la policía metropolitana De Bucaramanga Se había anunciado La creación de un grupo élite Contra los piratas Está establecido Un trabajo articulado Entre la policía Las direcciones de tránsito El área metropolitana No solamente Con el aporte De sus hombres Sino con la logística Con sus grúas Con sus vehículos Con todas las herramientas De control tecnológico Que tenemos Para luchar contra la piratería En una sola causa No hacer esfuerzos Aislados Que no nos traen Unos resultados importantes Esa es la conclusión Inmediata Pero en su primer día De acciones Los integrantes del grupo Encontraron la posición De quienes ejercen El transporte informal Estos hechos Se deben A estos controles Que la policía nacional Con asistencia De tránsito municipal Desarrollan Frente al Transporte ilegal Frente al tema Del mototaxismo Porque todas las empresas Legalmente constituidas Las autoridades Y todo el mundo Están haciendo un frente En común Contra la ilegalidad Ante esta situación La policía aumentará El pie de fuerza Para continuar en la lucha Contra este servicio ilegal Que viene afectando A los transportadores Legalmente constituidos Los operativos Contra estas manifestaciones De ilegalidad Se están haciendo Se están fortaleciendo Se están sosteniendo Y eso ha causado Por parte Especialmente De los mototaxistas Pues estas situaciones Estas vías de hecho Que lo único que hacen Es perturbar La movilidad La tranquilidad Y la seguridad ciudadana La policía anunció Que seguirá con las acciones Contra los piratas Y se reforzará El personal de apoyo En la presencia Del escuadrón antidisturbios La cosa grave La cosa grave Porque lo que dice William Y lo que dijo el coronel Pico La cosa se va a poner difícil Además Que es eso De que algunos llegaban Y se bajaban los pantalones Delante de niños Delante de señoras Delante de niñas Eso Nada más Lo que lo demuestra El antijuez Que se bajó los calzones Y que había niños alrededor Con eso Es razón suficiente Para que lo capturen Por acto sexual abusivo En contra de menores de edad Menor de 14 años Es un delito Penal Penal Y eso da La mínima Son 4 años de cárcel La mínima Imagínese usted Ahora los que hacen violaciones Eso es terrible Y eso si no es escarcelable Porque son delitos Contra los menores de edad Entonces Esa protesta Que hicieron hoy algunos Unos no eran mototaxistas Otros Se metieron simplemente Porque son ñeros Y les gusta pelear Lo grabaron a todos Y los van a seguir judicializando Y ya tienen las placas De las motos De todo Me di cuenta De toda una cantidad De cosas que tienen Placas de motos Que van a empezar a recoger Moto que vean en el centro Que esté señalada Que esté marcada Tenga La van recogiendo Porque hay orden De capturarla Hay orden de recoger Esas motos Y mandarlas Al tránsito Mire Hay gente torcida Hay gente torcida Porque no duerme En un buen colchón Como el que vende Espumas de Santander De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander La Secretaría de Cultura Y Turismo De Santander Invita a todos Los interesados En participar Del Programa Nacional De Concertación Cultural 2015 A que lo hagan A través de la página web www.cinic.gov.co Slash Concertación 2015 118-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.cdrecreacionalvillahercules.com Seguimos en impacto Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Ahora si veamos Cuál es una alternativa Para que cuando usted Tenga que hacer Vueltas suaves Vueltas rápidas Que usted no tiene Pase para moto Pues maneje una bicicleta eléctrica Comprela No necesita ni pase Ni tiene que pagar impuestos Ni sodas Eso sí Es una bicicleta eléctrica No es una moto Porque si fuera moto eléctrica Usted como las que venden La 33 con 21 Si usted tendría que comprar Sodas Placa Pagar impuestos Pagar revisión técnico-mecánica Tener licencia Usar todo lo de la moto Pero así ni parte le sacan Si usted tiene una bicicleta Entonces Cómprese la bicicleta Milán Es importante que la compre Por eso Como esta Como la que hizo la periodista Merlimota El día Que se subió Ya el día Sin moto El día en que El director de tránsito Y una vaina de la alcaldía Nos quiere montar A los motociclistas Mejor dicho Nos quiere tratar De lo peor Viendo que la moto Es la que menos contamina Porque una moto A la semana Consume un galón de gasolina Un carro Consume 10 galones A la semana Una moto O sea En el espacio En que va un carro Con una sola persona Que causa trancón Van cuatro motos Y es más rápido Sale por cualquier lado La moto Causa menos problemas La movilidad Pero de eso No se dan cuenta Los alcaldes Y pusieron disquería Sin moto Pero vea Esta bicicleta La venden En bicicleta Milán Hola buenas tardes Pues hoy los saludo Desde una bicicleta Muy particular Y es que en la ciudad De Bucaramanga Pues se desarrolla La medida del día Sin moto Muchos motociclistas Optaron por utilizar Otro transporte alternativo Como este tipo De bicicletas En la que me encuentro A esta hora Pues es eléctrica La batería Les dura cuatro horas Y pueden transitar Por la ciudad Sin necesidad De contaminar el ambiente Así mismo Utilizar bicicletas Como la del compañero Con el que me encuentro El día de hoy Haciendo deporte Por la ciudad Pues en este día En horas de la mañana Se firmó un pacto Con algunos motociclistas Por parte de la dirección De tránsito De Bucaramanga Y así mismo El programa Te veo bien En el siguiente informe Les presento Cómo se desarrolla Esta jornada De día sin moto En Bucaramanga Y su área metropolitana La medida del día sin moto Que inició a la medianoche Del sábado Ha arrojado resultados positivos Solo 22 motociclistas Se registran Por hacer caso Omiso a la medida Cabe resaltar Que aquellos Que utilizan vehículos Para servicios domiciliarios Y sacaron el respectivo Permiso Ante la dirección De tránsito Pudieron tránsitar Sin inconvenientes Así mismo Tuvieron excepción Las motos Destinadas al servicio De escolta Y las de los organismos De seguridad del estado El balance Ese es positivo Hemos invitado A que cumplan Con las medidas Para lograr Aminorar la accidentalidad Y que no sean En este caso Las motos Los culpables De los accidentes En Bucaramanga De las muertes Eso es una de las cosas Que queremos Fundamentalmente Hemos logrado Bajar la accidentalidad En un 31 En un 42% En un 50% En el mes de junio Y esperamos Entregar un buen balance De siquiera El 40% Al terminar el año Si tenemos el cuidado Si respetamos Las normas de tránsito Pues indudablemente No habrán accidentes Con la organización Del programa TVO Bien De la alcaldía De Bucaramanga Un número significativo De motociclistas Firmaron un pacto De vida Donde se comprometieron A cumplir más de 15 Normas de tránsito En alrededor de 3 mil motociclistas Ellos son los Motociclistas legales En Bucaramanga De Azodocol Y de algo Otras empresas Que están legalmente Con el permiso Reglamentario De la dirección Del tránsito Se estableció Un pacto ciudadano Con ellos Son 15 normas De tránsito En las cuales Ellos deben adoptar Para preservar La vida Me permito Leer el pacto Es yo me comprometo Con mi familia Conmigo mismo A salvaguardar mi vida Cumpliendo las normas De tránsito Utilizar siempre El casco reglamentario Usar siempre Las prendas Reflectivas En el horario De 6 de la tarde A 6 de la mañana Transitar siempre Por la derecha Adelantar siempre Por la izquierda Utilizar siempre Las luces direccionales Al cambiar Del carril O trayectoria Nunca transitar Entre vehículos Que van por su carril Nunca ocultarse Entre vehículos De mayor tamaño Nunca transportar Objetos Que dificulten La conducción Nunca manejar Bajo el efecto Del alcohol O sustancias Psicoactivas Nunca transportar Niños menores De 10 años Mujeres embarazadas Personas Embragadas O alguien Que esté consumiendo Sustancias Psicoactivas De otra parte Existen aquellos Motociclistas Que no estuvieron De acuerdo Con esta medida Por temas laborales ¿Qué significa Día sin moto? Día sin comer Para una familia Porque lo que Ha de pagar Para llegar A cumplir Al trabajo En gasolina Tiene que pagarlo En taxi En gasolina En moto Se gasta Mil pesos En taxi Se gasta 10 mil ¿Por qué mejor En vez de Día sin moto No ponen día Sin esos buses Viejos Que cuando usted Va por un semáforo O va atravesando Y arranca el bus Usted como peatón O como motociclista Queda negro Porque todo ese material Particulado Se le va a sus pulmones Sin embargo Muchos motorizados Estando de acuerdo O no Decidieron acogerse A la medida Y utilizar transporte Alternativo Como las bicicletas Y así evitaron Ser sancionados Pues los que Infringieron la medida Fueron sancionados Con una multa De 15 salarios Mínimos Legales diarios Vigentes Además de la Inmovilización Del vehículo Bueno compañeros Pues como les acabo De anunciar En el siguiente informe Así se lleva a cabo La jornada De días sin motos Se espera que los motociclistas Continúan acogiéndose A esta medida Yo continúo Haciendo deporte En esta bicicleta Que aunque no me esfuerzo Mucho Si tengo que llegar Hasta el canal En ella Así que continúen Ustedes en estudio Con más información Que yo seguiré Mi ruta hasta el canal Tan bella Verlí Mota Como le luce Esa bicicleta eléctrica No es moto Es muy bonita Pero no es moto Es bicicleta eléctrica Vale 2 millones de pesos De contado Bicicleta Milán Boulevard Santander Carrera 19 Vamos con nuestros Anunciantes Por supuesto Fibrosen No pero primero Vamos con los anunciantes Creo yo Vamos porque Porque vamos colgados De pauta Nos vamos bien Entonces vamos con Fibrosen El producto que usted Necesita para que le Remueva todo La carne Que usted se come Se le pudre más rápido En el organismo Se imagina la pichera Si un pedazo de carne Huele a la nevera Se pudre más rápido Que en el Menos rápido Que lo que se pudre En el organismo Y huele a feo Si imagina usted Lo que hace por dentro Por eso Es que es bueno Desintoxicarse Limpiar todo Como cuando usted Saca las Limpia la casa Como cuando usted Barre la cañería Como cuando usted Limpia Todo el lavamanos El lavaplatos Que sale toda la porquería Así debe ser su organismo ¿Por qué? Porque usted Todos los días Lo está contaminando Con lo que come ¿Sabía usted Que de cada 10 personas 8 tienen parásitos Lombrices? ¿Sabía usted Que un pedazo de carne Se pudre más rápidamente En el colon Que si lo dejara Afuera del refrigerador? ¿Sabía usted Que el pollo Que compra En su supermercado A veces trae hormonas Que le pueden causar problemas Y desbalances hormonales En su organismo? En resumen ¿Sabía usted Que la muerte comienza En el colon? Y si no se hace Una limpieza intestinal Poco a poco Está cometiendo suicidio La acumulación De materia fecal Puede causar Un estado de potrefacción Que puede resultar En muchas enfermedades Como diabetes Inflamación del hígado Estrenimiento Cansancio Sobrepeso Arrugas Envejecimiento prematuro Infecciones Alta presión Defectos físicos Colesterol Pulmones débiles Olores de sangre Inagradables Ojeras Dolores de cabeza Migrañas Cáncer Problemas de la piel Como psoriasis Acné Y mucho más Somos no solo Lo que comemos Sino también Lo que digerimos Y eliminamos Recuerden No todo lo que entra Sale Hay que recordar Que todo lo que comemos Tenemos que digerirlo Y eliminarlo Dentro de 24 A 32 horas Recordemos que el cuerpo No sana A menos que esté limpio Por dentro No hay más que una sola enfermedad Y esa enfermedad Es la autointoxicación El cuerpo Envenenándose A sí mismo La prevención Es lo más importante Si usted no quiere ser Un potencial paciente De cáncer de colon Desintoxique su organismo Completamente Con FibroCen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá los resultados Si usted tiene Algunos de los síntomas Que acaba de ver En el video Como dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel FibroCen FibroCen Es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con FibroCen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con FibroCen Así podrá asimilar mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Ya saben Los teléfonos Para que usted Se desintoxique Fabio Mi amigo Fabio Huaca Y mi amigo Néstor Cartagena ¿Quiénes más están Barrigones? Uy, Dieguito El hijo de Cartagena Diego Cartagena también Uy, al que le decir Le deberían dar A un periodista A Fernando Cotes Tiene tremenda panzota Él debería tomar Bastante FibroCen Ese no busco En una caja Y no con varias Fernandito Lo invito A que come A que compre Perdón Ese FibroCen Para que mejore Su figura Físico-atlética Y también Voy a la clara Porque Mayerlita Saludo motero Para ella también Bueno, aquí vamos Bueno, mire lo que pasa En San Alonso Aquí a nosotros Nos quitan cuánto Mensualmente Perdón Cada vez que tanqueamos Nos quitan Mil ochocientos pesos Para sobretasa La gasolina Son trescientos Setenta mil motos Y trescientos Cincuenta mil carros Más de setecientos Mil vehículos ¿Y qué pasa? ¿Cuánta plata Recogen? Muchísimos Multiplique Son miles de millones Lo que recogen al mes Pero cuando La gente de San Alonso Le fue a decir Y la periodista O el periodista Le fue a decir A la Secretaría de Infraestructura Que qué pasaba Que la gente de San Alonso Estaba sembrando Matas de plátano Y que los periodistas Vamos a sembrar Los periodistas Perdón Los motociclistas Vamos a salir a protestar Porque se están dañando Las motos Con la mano de huecos Que hay en las calles Que los conductores de carro Nos van a regalar los árboles Las empresas de Tantis También nos van a regalar Los árboles Para sembrar Hacer el hueco más grande Y sembrar una mata De plátano Sembrar árboles Como lo que hicieron La gente de San Alonso Ellos dicen que no Que no hay plata Los de la alcaldía Dicen que no hay plata Pero todos los días Recuerden miles de millones De pesos De mil ochocientos pesos Que le quitan a uno De sobretasa a la gasolina Bueno Son definitivamente Mil ochocientos pesos diarios Mire usted En San Alonso Sembraron una mata de plátano Nosotros vamos a sembrar Muchas matas En todos los huecos De las calles de Bucaramanga Por esta razón Bueno Primero permítame saludar A David Jones A Luis Carlos Hernández Pérez Permítame saludar A quien más Hay amigos de Talabartería Los Comuneros Que fábrica y reparación De monturas Y toda clase De artículos de cuero En la carrera De 19, 30, 40 Muchas gracias Allá saludamos A don David Notza Que está bien De la venta de sillas Sí señor Sillas ahora Para la feria ganadera Y para todo el trabajo De ganadería Para Dairo J. González El Machalango Que vende cuero Saludos moteros Para ellos Ahora sí Lo del huecos 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 Anoche Estuvimos la comunidad Sembrando las matas En forma simbólica Como una manifestación De inconformismo Para que nos presten atención La administración municipal Anoche fue que tuvimos La posibilidad De sembrar Las matas De plátano Como forma de protesta Porque No vemos solución No hay solución Al problema Entonces necesitamos Al secretario De infraestructura Que venga Con su gente Y que traiga Y tapen los huecos Según líderes Del barrio Ya son más de dos años Esperando que la administración Municipal Arregle el corredor vial Le solicitamos Muy encarecidamente A la administración Municipal Que nos resuelvan Esta situación Porque ya es justo Es desde el 2012 Y nosotros mismos Hemos tapado los huecos Llevamos dos años Dos años Desde el 2012 Hasta el día de hoy Llevamos Pidiendo que tapen Los huecos El nivel de accidentalidad Se ha incrementado Especialmente Entre los motociclistas Que son los más afectados Terriblemente Uno no puede matarse Puede quedar inválido Muchas cosas Le pueden pasar a uno A veces no los ve Cuando uno menos piensa Si uno no conoce La carretera Se accidenta Su matada Se la pega Si se salva el uno Del otro No se salva Ahora hay tres huecos Tres huecos ahí Según el subsecretario De infraestructura La ciudad no cuenta Con los recursos Para hacer una repa Pavementación completa Sin embargo Se está trabajando Con el contratista Encargado Para darle mantenimiento A las vías Y solucionar el problema En el menor tiempo posible Esta es una vía Esta es una vía De gran transitabilidad Corredor sur-norte Y vemos que tiene Un deterioro En ciertos puntos De la vía Son puntuales La vía presenta Su señalización Horizontal Vemos que Aún se encuentran En buenas condiciones Son puntuales Vuelvo y repito Son parcheos Que la administración Va a proceder A hacerlos de inmediato Ya se citó Aquí Al contratista Y a la interventoría Con el fin De tomar Las medidas Que se requieran Para darle Una mejor transitabilidad A este sector Y a toda la ciudad Que tal no Increíble Pero Que no hay plata Que vamos a tapar Los huequitos Claro que el doctor Oscar No tiene la culpa Porque él es un empleado De la alcaldía Él hace lo que diga El alcalde Lo que le manda El alcalde Ay tremendo Aquí en sintonía Está Olga de Carfrizán Los saluda Claro que sí Señora Olga Prada Saludo también Para su esposo Que nos está sintonizando Para los hermanos De Carfrizán En la cumbre A mi amigo Orlando Orlando Uy se me olvidó El apellido Liscano Y Javier Liscano Que nos están sintonizando A todos los empleados De la parte administrativa De la parte operativa Delicioso Carfrizán Esperamos tenerlos nuevamente También saludo motero Para Alexandra María Alexandra Cuña Medina Que está en la sintonía Y la hija De Viviana Medina ¿Dónde es que usted Puede conseguir Un buen almuerzo Delicioso Como el que comimos hoy Deliciosísimo Había Chosuey Había Sobre barriga El carbón Deliciosa Con un almuerzo De cultivo Barato Por solo 8 mil pesos En carbón y leña De Cañaveral Y carbón y leña Del parque Turbay Carbón y leña También en las comidas rápidas Espectaculares Y en Bracho Autos Comprar los tachos Y los carros Y el mercado campesino Y el mercado campesino Para que compre Las frutas Y las verduras Armopartes Armopartes Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopartes Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopartes Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Compre frutas Y verduras frescas Recién llegadas Del campo Más baratas Que en la plaza Mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Miren Barranca Bermeja Dos ñeritos Sicarios Uno menor de edad Y otro que acaba De cumplir los 18 años Como confesaron Que han matado gente Y que les encargan Que maten gente En Barranca Bermeja Yo soy un joven criado Y nacido Acá en la ciudad De Barranca Bermeja Estos jóvenes A quien llamaremos Pablo y Juan Dicen ser sicarios Operan en Barranca Bermeja Uno de ellos Es menor de edad El otro Apenas pasa De los 18 años Sus testimonios Fueron conseguidos Gracias al Observatorio De Paz Integral Que viene haciendo Un análisis Sobre la presencia De los jóvenes En el sicariato En Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Los dos son De extracción popular Como lo señalan En sus testimonios Mi mamá Mi papá Se murió Yo soy un pelado Que no tengo Nadie en que me apoye Mi mamá Es muy enferma No tengo Nadie en que me apoye Mi familia Es una familia humilde Con pocos recursos Por falta de oportunidades Yo tengo una familia Muy pobre Aguantábamos hambre Uno pedía trabajo Por ahí Porque era menor de edad No le daba Las causas De su decisión De tomar un arma Y quitarle la vida A otra persona Aseguran Tienen raíz En la pobreza Señor Yo estudié Hasta la edad De 11 años De ahí para mí Salí Cogí mal los pasos Cogí las armas Empecé a delinquir Coinciden en que Sus inicios Fueron al promediar Los 12 años De edad De la de los 14 años ¿Y cuándo De la de los 14 años Un arma personal Y a uno lo contactan Y uno llega Y le hace la vuelta Y le pagan a uno Si uno depende Uno está metido En la organización Le pagan 500 mil pesos Y de ahí para allá Uno tiene que obedecer órdenes Y no le pagan Los muertos Pues yo llego Y mando el de la moto Para que mire la vuelta Primero si está solo Él viene y me recoge Y vamos entre los dos Y la hacemos Ahora hacemos La inteligencia Hablamos con el pinto Nos dan la foto Y pólvora Nosotros le hacemos El seguimiento Y le mandamos La mosca La mosca Y si allá está Es de una Cuando hacen parte De una organización Delictiva Les pagan 500 mil pesos De lo contrario La tarifa sube Pues no A mí no me pagan A mí me pagan Nada más 500 mil pesos Mensuales Y de ahí tengo Casi los muertos Lo que me digan Me pasan las fotos Y listo Sí señor A otros Un millón Un millón Quinientos Depende de la cabeza ¿Acaso estos jóvenes Quedan tranquilos Luego de cometer Los homicidios? Tan solo Uno de ellos Asegura Haber matado Por lo menos A cuatro personas Pues uno siente Nervios Angustia Y después de que pasa Todo uno Se le pasan los nervios Afirman Que como ellos Hay muchos jóvenes En Barranca Bermeja Que son caldo de cultivo Para los violentos Y que buscan Quitarle la vida A sus semejantes Dicen que no son ladrones Y creen tener La posibilidad De cambiar su vida Que sacaran Un proyecto Que nos ayudaran Un buen convenio Para que nos dieran Muchas oportunidades Que nos dieran Lo más básico Que se pudiera Estudio Que le dieran A uno Una universidad gratis Todo Que le dieran A uno Todo Porque uno Sin nada Tiene que delinquir No, yo si Me pusiera a trabajar En la buena No vuelvo a eso Así me manda Así gane más poquito Pero ando más tranquilo Uno en esta vida Mantienen que lo van a matar Que yo no sé qué Uno mantiene jarisco Ingeniero Pues me gustaría Ser un futbolista Estudiar Salir adelante Para tranquilizarse A sí mismos Estos jóvenes Aseguran Que las culpas Que llevan Sobre sus hombros Se las dejan A Dios Pues eso es lo que yo tengo En mi mente Cuando me muera Dale cuentas A Dios Como y Pablo y Juan Según el Observatorio De Paz Integral En Barranca Bermeja Y el Magdalena Hay centenares De jóvenes Que son Contratados Como sicarios Para quitarle la vida A sus semejantes Todo Por unos cuantos pesos Terrible la vida De un sicario De estos Un niño de estos Como confiesa Que mató Saludos Saludos motero A mi amigo Venezolano Médico Cirujano Plástico Venezolano El doctor Samir Itza Que nos está viendo Estuvieron dándole la vuelta A toda Colombia En su fotocicleta BMW Estuvieron al encuentro De Quimbaya Quindío También estuvieron En Cali En todo el eje Cafetero En Manizales En Pereira Estuvieron en todas partes El doctor Samir Itza Junto con Wilmer Junto con Mi amigo Isabel Cubano Y Carlos de Cúcuta Con sus respectivas esposas Todas estuvieron allí Saludos motero Para todos ellos Y verdad que sí Una bendición Que poder Poder Saludarlos Poder compartir con ellos En varios eventos CNT Es donde usted Debe ir a revisar la moto Y con el grupo manejar Es donde usted Debe ir a comprar los seguros Doctor Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener El certificado nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Super martes Martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684 05 76 618 38 71 Carbón y leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Saludo motero Para todos los televidentes Que se siguen con nosotros Saludo motero Para los amigos De Club Pulsar NS27 Que se reúnen Todos los miércoles En la glorieta O en la plazoleta De Neomundo Allá se reúnen Los que tengan Pulsar 200 Saludo motero Para Don Bernardo Pérez De Club Pulsar Bucaramanga Moteros Pulsar Club También saludo motero Para Lulú Juan Carlos Delgado Camacho De Moteros Pulsar Club Para mi amigo El tío Hugo De Club Pulsar Girón Por supuesto Y a Huguito Su hijo A su señor esposa La esposa de Don Hugo También saludo motero Para los amigos De Mentes Pulsar Club Para Rayito Para los hermanos Ver a toda la familia Ver a todos los que están en sintonía En este momento Muchas gracias Saludo motero En Villa del Rosario Mire lo que pasó Usted no le puede dar papaya a nadie Una vieja Que estaba trabajando Tenía buen sueldo Y todo En el hospital De Villa del Rosario Le dio por Nacida Al parecer En que visitaba Y todo fue Así rapidito No tengo ni idea Quien le avisó a la policía En total Fue que la policía Fue muy rápida Gracias a Dios Que ellos actúan ¿Qué tal eso? Saludo para Luis Carlos Hernández Pérez Que nos está sintonizando En este momento También para Por supuesto Mi amigo Álvaro Quique Delgado Para Andrea Paola Martínez La esposa de mi amigo Milton Motos También para el hermano De Milton Se me olvida el nombre Hombre Está en este momento En la sintonía Siempre Y él y el viejo El papá Siempre están en la sintonía En esta hora También saludo para Daniel Para Peter Motos Para Peter Para Don Pedro El papá de Peter Peter Hans Peter Arenas Que nos están sintonizando Todos los muchachos Del parque de la moto De la Concordia Nicarona Nicanorra Monkey Al Indio Bueno todos los muchachos De allá De la Concordia También saludo motero Para mi amigo Carlos Durán Para mi amigo Edgardo También para todos los amigos De Suzuki Motoriente Para Luchito Y todos los amigos Que nos están viendo Los buenos técnicos de motos Gimnasio Fitfor Vamos a hacer deporte Y en donde más Y Hay gente torcida Fitfor Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fitfor Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Lantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco ¿Qué tal? En Cúcuta En la terminal de transporte Los conductores De la empresa Trazán Protestaron Porque una familia Tiene una disputa familiar Por la herencia O no sé qué más Por la gerencia De la empresa Trazán Los conductores Tienen que sacar Planilla Que les despide La terminal Y la terminal Solo despide La planilla A la gerencia A quien está Como representante legal Y como figura En Cámara de Comercio Y mientras tanto No se puede hacer más La disputa familiar Que según decenas De trabajadores De la empresa De transporte Trazán Y el gerente De la terminal De transporte De Cúcuta Manifiestan Está afectando Desde hace tres años A más de 800 trabajadores El marco legal Me obliga a mí A que yo debo pedir La planilla De viaje Al representante legal De la empresa ¿Sí? Los conductores Deben presentar La planilla de viaje De la empresa Trazán Por el representante legal Y en este momento El señor Hernando Acevedo Aparece como representante legal Ante la Cámara de Comercio Propietarios De vehículos De transporte público Y conductores Se plantaron En la gerencia Al conocer La decisión De no dejarlos operar Si no presentan La planilla Que hoy vende Hernando Acevedo Supuesto representante Legal de la empresa Y quien enfrenta Un proceso Contra su madre Y hermanos Por la representación legal De esta entidad Que por favor Den la vida libre De trabajar Porque todavía No ha salido Una ley De un juzgado Ni siquiera De una entidad Que diga Que se le tiene que comprar El señor Hernando Acevedo Líbano Que diga Que él es el gerente legal Todavía no ha salido De un tribunal El fallo Y hasta que no salga El fallo Del tribunal Él no puede decidir El futuro De la empresa Trazán Hoy aparecimos Como hace unos Veinte días atrás De que por no comprarle La planilla A Hernando Acevedo Junior No se nos da La libre acceso A la terminal De transportes Cuando yo creo Que al alcalde Lo que le interesa Es que nosotros Compremos el derecho A salir de muelle Y la prueba De alcohlemia Entonces Ahí nomás A usted le deja Algo de preocupación Y otras autoridades Competentes Que por qué El señor alcalde Se inmiscua En estas cuestiones De problemas De familia Porque creo Que el problema De familia El plazo impuesto Por las autoridades Venció hoy Después de treinta días Donde se definiría La problemática Al juzgado No haberse pronunciado Perjudica a estas personas Quienes necesitan Trabajar Y argumentan Que la situación Está saturada De malas intenciones Y favores políticos ¿Qué tal eso? Grave la situación Armoparts Donde usted debe comprar Los cerrados De protección Para la moto El mercado campesino De Girón Y mercado campesino De Florida Blanca Vamos a ponernos Al día con ello Hoy estuvimos por allá Comiendo delicioso ¿Y qué más? Y por supuesto Donde debemos ir A comprar las bicicletas En Bicicletas Milán En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y car Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Ahora Para comprar frutas Y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar frutas Y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Después de la pausa De lo que vamos a mostrarles De fibrosen Porque usted evite La calvicie Usted evite Los problemas Que tienen el cólogo Evite las enfermedades El mal aliento El sudor Horrible Pues yo Les voy a mostrar Estoy estrenando juguetes Si vieron ¿No? Moto Chopper Cuatrimoto Una motocross Y una moto ¿Cómo se llama? Moto Superbike O racing Como le dicen en Venezuela Les voy a mostrar Cómo desde la cárcel Están haciendo llamadas Extorsivas Cómo la policía Dice a la gente Que no se deje Tumbar Porque le dicen Que tienen Tienen detenido Un familiar Que es la policía Que tiene que darle tanto Para que no lo judicialicen Que lo cogieron armado Y bueno Una cantidad de pendejadas Primero con esto Se le cae Se le cae el cabello Tiene el vientre grande Sus pies Tienen mal olor Siente mucho sueño Tiene manchas en la cara Tenga mucho cuidado Con las enfermedades Que afectan al intestino grueso Los expertos afirman Que la mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon Tóxico La tradición De comer y beber Comidas cargadas De preservantes Colorantes Químicos Grasas saturadas Además Tabaco Alcohol Causan una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Envenenando el cerebro El sistema nervioso El corazón Los pulmones La sangre Los órganos digestivos Y en fin Todo el cuerpo en general Es por eso Que se considera Que la muerte Empieza en el colon El peso de la materia fecal Causa que el intestino Se caiga Cuando el intestino Llega hasta la parte baja Del abdomen Va a poner bajo presión Las estructuras Que ahí se encuentran Vejiga Quizás la próstata En el hombre Y en la mujer El útero Y los órganos femeninos Usted ha visto Esas personas Que tienen un gran estómago Piernas delgadas Las mira y se pregunta ¿Qué está pasando ahí? Pues entonces ¿Cuál es la solución Para nuestros problemas de salud? ¿Para la autointoxicación Y los problemas de evacuación? Muchos de ustedes Tienen dolencias Tienen problemas de salud Y no encuentran respuestas Si usted no quiere ser Un potencial paciente De cáncer de colon Desintoxique su organismo Completamente con Fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá los resultados Si usted tiene alguno De los síntomas Que acaba de ver en el video Como dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel O peor aún Si usted sufre De alguna de las enfermedades Que el doctor Nos acaba de indicar Como estar mal Del corazón Del hígado De la próstata O tener celulitis Pues les tengo la solución Este producto Les va a arreglar su problema Fibrozen 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 es un producto 100% natural Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Así Podrá asimilar mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Bueno ahora si Lo que les anuncié Pilas para que a usted No le vayan a hacer Esas llamaditas Y usted caiga como vos Diciendo Ay si a mi sobrino Ay si a mi marido Ay si a mi hijo Que está en la cárcel Que lo apresaron Donde está Y que no Que es que lo llama El capitán Que el mayor No se cual Y bueno Puras mentiras Extorsión desde la cárcel La policía de Santander Alertó sobre el incremento De llamadas extorsivas Que se vienen realizando Desde las cárceles Por parte de los reos Que obtienen La información En los directorios telefónicos Muchos de estos delincuentes Se dedican Al interior de las cárceles A revisar Los directorios telefónicos Dentro de los directorios telefónicos Propenden Por lo general A hacer llamadas A empresas Reconocidas Con un mínimo De información Lo que más llama la atención Son las llamadas En las que los delincuentes Hacen pasar como policías Y exigen sumas de dinero Por dejar en libertad A los seres queridos De las personas Que contactan Para suministrar la información La podemos estar haciendo Al 123 O al 165 Del GAULA De la dirección Antisecuestro Donde Lo más importante Es que en el momento En que ustedes Están recibiendo la llamada Tengamos claro Y le prestemos Especial atención A cada una de las cosas Que nos están diciendo Estos delincuentes Para que esta misma Información Sea suministrada A la policía Nacional De manera clara Y puntual Ante esta situación Las autoridades Hicieron alerta A los ciudadanos Que sean víctimas De esta clase de llamadas Para que denuncien Los casos Ante las unidades Del GAULA Por ejemplo Llaman a la familia A decirle Hay un sobrino suyo Que está En este momento Detenido Por parte De la policía Nacional Y la policía Nacional Le está exigiendo Cierta cantidad De dinero Para dejarlo En libertad Es claro Para nosotros Totalmente claro Que ese tipo De procedimientos No hacen parte De los procedimientos Y de los lineamientos Institucionales La policía También invitó A anunciar Los mensajes De texto Mediante los cuales Se informa al propietario Del teléfono celular Que es ganador De un premio Pero a cambio Debe conseguir Una suma De dinero Para gastos De envío O sea A usted No le vayan A ver cara De chever Y que lo vayan A tumbar Gente torcida Es lo que hay Porque no duermen bien Por eso Álvaro Quique Cómprese el colchón Y le enciman El somié De lujo Gratis En Espuma Santander Además La revisión Técnico mecánica De carros, motos Y vehículos De servicio público Particular Debe hacerse En CNT La Secretaría De Cultura Y Turismo De Santander Invita a todos Los interesados En participar Del Programa Nacional De Concertación Cultural 2015 A que lo hagan A través De la página web www.cinic.gov.co Slash Concertación 2015 Hasta el 26 De septiembre Del presente año Gobernación De Santander Gobierno De la gente Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene El suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Cúcuta La policía Ah no Humberto Vamos con las 7 Mejor ¿Cierto? Es que Hay un problema Grandísimo En Santander Y en toda Colombia Porque ya Por Venezuela Y por una parte De la Costa Atlántica Colombiana Entró La enfermedad Gravísima Mortal El virus De chikungunya Lo transmite El zancudo O sea A guardar botellas A no dejar Recipientes Con agua A quitar Las llantas Viejas De los carros Porque siempre Atacan Estas enfermedades Graves A la gente Que no tiene Plata Ni para el médico Ni para una pastilla Y son los que más Sufren A los pobres Pero ¿Por qué Los atacan tanto? Pues porque es que Ahí guardan Llantas viejas Guardan Checheres Y ahí es donde Se reproduce El mosquito Tras la inminente Llegada a Colombia Del virus Chikungunya La Secretaría De Salud De Bucaramanga Recordó Las medidas Para evitar Los criaderos Que permiten La aparición De la Edecegipti Sabemos que es La Edecegipti El que transmite Tanto el dengue Como chikungunya Entonces la tarea Que todos tenemos Es eliminar Los criaderos Nosotros hemos venido Aplicando Violarvisidas En el país Ya han sido confirmados Cuatro casos Sin embargo En Bucaramanga Aún no se presenta Ninguno Tenemos criaderos En varias de las comunas Principalmente La comuna 1 La comuna 2 La comuna 3 La comuna 5 La comuna 9 La comuna 10 Cabe resaltar Que el chikungunya Es una enfermedad Benigna En el 98% De los casos Es una virosis Que se manifiesta Por una fuerte fiebre Dolor en las articulaciones Malestar general Y tiene un curso clínico De dos semanas Nosotros somos Zona hiperendémica Tenemos una alta Población De Edecegipti La temperatura Nuestra hace que Y estar a 960 metros Sobre el nivel del mar Hace que la Edecegipti Viva Para contrarrestar El virus Ya las autoridades En la rama de la salud Llevan cerca De cuatro meses Implementando Un plan de contingencia Que incluye El control De la situación Epidémica Médicos entrenados Guías publicadas Y una ruta De atención Para un tratamiento Adecuado De la población Pero bueno Debemos estar muy cuidadosos Con este tema Vamos con Ya se nos acabó el tiempo Bendito Dios Se nos acabó el tiempo Si bueno Nos quedó por mostrarle Como la policía Tiene un grupo De operaciones especiales En Cúcuta Que este sábado Van a cerrar las vías Por el tema De los clásicos Y antiguos El desfile que va a haber Y como la propia mamá Desalojó a su hija Que tiene el esposo Enfermo Y pequeños hijitos Mamá desgraciada Vamos a tratar De mostrárselo mañana Que tengan una feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira